Amigos, ahora preparemos esta deliciosa ensalada de vainitas, un sabor dulce, vamos a retirar los cantos de las vainitas, las dejamos limpias, muy limpias, las lavamos bien y vamos reservando y las partimos en la mitad como están observando. Y luego vamos a ir preparando el agua donde vamos a agregar una cucharita de sal, vamos a mezclar y dejamos que hierva el agua, cuando ya ha hervido ahí es donde agregamos las vainitas. Como están observando, dejamos que cocine un buen momento y vamos a ir probando para que nosotros vayamos a prepararlo en la forma que deseamos. Bueno, ya está cocinado, las escurrimos muy bien y las reservamos. Aparte, luego de haber escurrido, vamos a separarlo en la ollita donde se cocinó y vamos a agregar una cuchara de azúcar y un chorro de sillao. Vamos a mezclar y dejamos reposar una deliciosa ensalada. Si les gustó, regálenme un me gusta, suscríbanse a mi canal, compartanlo amigos y tenemos para compartir unas deliciosas ensaladas en nuestra mesa. Gracias amigos y nos vemos en el siguiente tutorial. Muchas gracias, prepárenlo, es delicioso. Gracias. 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 Gracias.